¿Cuál sería la razón para animar a la gente a que estudie francés? Primero porque es una lengua bella, porque tiene más proximidad con nuestra lengua, el español, el castellano, de lo que parece. Y porque luego, por ejemplo, para alguien como yo que ama la música y la literatura, es una manera fantástica de conocer a la cantidad de gente que se dedica a hacer buenos libros en francés. Así que yo no lo dudaría y además sirve para poder ir a muchos países del mundo.